Estimada población estudiantil, nos dirigimos a ustedes al inicio de este ciclo lectivo en circunstancias que no son normales para la universidad ni para el país. No es normal que estudiantes de secundaria tengan que protestar por condiciones mínimas para estudiar y que como respuesta del gobierno sean detenidos. Tampoco es normal que desde casa presidencial siembren dudas sobre sus capacidades de pensamiento crítico. No es aceptable que en Costa Rica el promedio de educación sea tan solo de nueve años, cuando la constitución política obliga al gobierno a destinar un 8% del PIB a la educación pública y mucho menos decir que el presupuesto para la educación puede ser una medida populista. Nunca podemos aceptar la idea de que la educación universitaria sea un privilegio. La universidad no es solo un lugar para obtener un título, es un espacio donde se forja el pensamiento crítico, se nutre el conocimiento y se gesta la transformación social. Costa Rica enfrenta una crisis educativa de magnitud que no veíamos desde los años 80, cuando la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido. Es hora de un cambio profundo y sostenible. Desafortunadamente nos encontramos en un ambiente donde en vez de permitirnos cooperar, el gobierno lanza ataques constantes contra las universidades públicas, sus estudiantes, docentes y personas funcionarias. Por eso es necesario unirnos en esta causa por la defensa de la educación en todos sus niveles. Una defensa por las personas que tenemos la esperanza de que nuestras familias puedan progresar en la vida a través del conocimiento que solo puede dar una educación de calidad y excelencia.